En este momento, a punto de graduarme, tengo claro que quiero dedicar mi vida al servicio público. Pero siento que me falta entender realmente quién fue mi abuelo para también descubrir mi propio camino. Es que yo creo que una de las cosas malas que le ha pasado a Colombia es el desconocimiento de la historia. Nadie en este gobierno pertenece a la clase de los predestinados. Durbay, el primer día de su presidencia, recibió una carta del M-19 diciéndole que o renuncia o lo matamos. Los diplomáticos saldrían, pero que el presidente enviara a su esposa como rehén. La prensa no ha hecho, ni siquiera hasta hoy, el reconocimiento de lo que significó el turbayismo para la concordancia nacional. Un respeto por la política, un respeto profundo y un amor profundo por la democracia. Mi mamá se llevó a la tumba algo de ellos dos. La política debe agotar todas las posibilidades del diálogo. Eso fue lo que nos enseñó Turbay. Nada menos. Nada menos. No esperamos.